¡Vamos, Pikachu! ¡Vamos a desbloquear a todos tus amigos! ¡Mira, hay uno por ahí, otro por allá! ¡Uy, por aquí! Voy a bajarte por aquí, ¿ok? Y ahora... ¡Oh, es tan lindo! Y ahora te damos de comer. ¡Mira, una rica hamburguesa! ¡Y vamos! ¡Cómenlo! ¡Ya! ¡Oh, oh! ¡Pikachu, eso fue grotesco, viejo! ¡Wow! ¡Chequen esto! ¡Hemos desbloqueado al primer amigo! ¡Es Snorlax! Bien, ahora subiremos en nuestro ascensor. Pero tenemos que desbloquear a otro por acá. ¡Chécate esto, Pikachu! ¡Tenemos estos cristales! Sí, ¿te gusta eso, cierto? ¡La forma de la cabecilla es tan bonita! Bien, tiremos esto a la bola. ¡Perfecto! Y ahora veamos, ¿encontramos a otro? ¡Hay otro justo por aquí! ¡Uh! ¿Una nota secreta? ¡No estoy seguro qué hacer con eso todavía! ¡Chequense este cristal! ¡Wow! ¡Puedo ver a través de él! ¿Quieres comerlo? ¡No, no, no! ¡No te comas esto! ¡Esto va dentro de la bola! ¡Eso es! ¡Uh! Bien, Pikachu, encontremos uno más. ¡Oh, espera! Creo que lo veo justo por ahí. ¡Wow! ¡Aguarda! ¿Por qué hay un Pikachu verde por aquí? Ok, eso es un poco sospe. Debo decirlo. Ok, mi pequeño amigo. Tengo un cristal más. Eso debería ser suficiente, ¿eh? ¡Vamos! ¡Y wow! ¡Es Silvi! ¿Cómo creen? Esto va a ser tan divertido. Vamos, Pikachu, tengo que enseñarte algo. Justo por aquí hay un gigantesco Pokémon. ¡Oh, santo cielo! Creo que puedo verlo. ¿Tú también lo ves, Pika? Creo que sí puedes verlo, ¿eh? Tenemos que desbloquear a todos tus amigos para que también podamos desbloquear este. Sube conmigo al ascensor. ¿Quieres suprimir el botón? ¡Je, je, je! No, yo lo presiono. ¡Oh, esto es tan divertido! ¡Viene conmigo en el ascensor! Ven aquí, amigo. ¡Chécate esto! Esta es la pista de baile. Y justo por aquí tenemos otra bola. Veamos qué tenemos que hacer. ¡Wow! Esa es mucha lava. Ok, Pikachu, chécate esto. Voy a enseñarte cómo... ¡Wow! ¡Caminar en la cuerda floja! ¡Oh, viejo! ¡Esto es muy peligroso! Y si llego al final, tal vez pueda conseguir a otro de tus amigos. ¡Quiero desbloquear a uno de fuego! ¡Oh, eso va a ser tan cool! Bien, logré cruzar. Ahora solo... ¡No te caigas! ¡Tres, dos, uno! ¡Ja! ¡Wow! ¡Oh, oui! Bien, así logras eso. ¡Y wow! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué result! ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo creen! ¡Qué cool es eso! Bien, Pikachu, regresemos al ascensor. ¿Estás emocionado por ver más? ¡Oh, sí! Bien, amigo, tenemos que ir por acá. A esta zona egipcia. ¡Uh! ¡Vamos a conseguir dos más! Veamos, tengo esta batería. ¡Wow! Y por supuesto, hay electricidad aquí dentro. ¡Eso es genial para ti! Bien, cómelo. ¡Cómelo, pica-pica! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Allá va! Es un poquito terco, pero digo, solo es un sujeto pequeñito. Esta es una gran batería. Digo, literalmente es tan grande como él. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, eres tan adorable! Bien, aquí vamos, cómetelo. ¡Cómete esta cosa! ¡Vamos, amigo! ¡Eso es! Veamos, ¿hay alguno más? Sí, aquí hay uno más. Sabía que había tres baterías, pero no esperaba que se comiera las tres. Aquí tienes, amiguito. Así que, ¿cuál de los dos se va a abrir? ¿Va a ser ese? ¡Wow! ¡Es ese! ¡Oh, aguarda, es un Raichu! ¡Hey! ¿Cómo es eso posible? Mira, pica, si te vuelves grande y fuerte, puedes evolucionar a eso. Te daré de comer más cosas. Aquí tengo, ah, estas deliciosas plantas. ¡Cómelas! ¡Ah, no se lo quiere comer! ¿Por qué no te lo comes, amigo? ¡Wow! ¡Uh, uh, uh! ¡Ah, eso solo explotó! ¡Eso fue muy extraño! ¡Wow! Bien, pues creo que estas flores tampoco las quieres. ¡Boom! ¡Aguarden! ¿Quién tiene algo que ver con las flores? Digo, ciertamente no Cherry Saw. ¡Con el todo era lava! ¡Bien! ¡Aquí está el último! ¡Wow! ¡Aguarda, ¿quién es ese? ¡Se le vi! ¡Se le vi! Chicos, nunca he visto a este antes. Vamos, Pikachu. Salgamos de aquí. Vamos de vuelta al ascensor. Checa esto. Vamos al piso dos. ¿Qué? ¿Tienes que ir al baño? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, qué bonito! ¡Miren! ¡Hay uno morado por aquí! ¡Metamos ese! ¡Wii! ¡Aguarda! ¿Aún es azul? ¡Espera, qué extraño! Pensé que iba a cambiar de color. Mira, tenemos uno rojo. ¿Te gusta el rojo? ¡Ja, ja, ja, ja! Veamos si puedo tirarlo adentro. ¡Vamos! ¡Oh, siempre es azul! ¡Eso es tan extraño! ¡Oh, mira! ¡Eso pica justo por aquí! ¡Ese es uno naranja! ¿Cómo creen? ¿Lo puedo meter y jalarle? Sí. ¿Al excusado? ¡Flushy, Flushy! ¡Allá va! ¡No, no, no, no! ¡Espera! ¡No! ¡Se atoró! ¡No! ¡Oh! ¡Eso hubiera sido muy malo! ¡Porque los ocupamos a todos! ¡Chéquense eso! ¿Que no hay uno como de arcoiris o algo? ¡Eso estaría muy cool! ¿Por qué tendríamos los colores del arcoiris? ¡Chéquense esto! ¡Un amarillo por aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Atorado en la pintura! ¿Esos son todos? Creo que ya tenemos todos los colores. ¡Debería salir bien! ¡Uh! ¡Yep, yep, yep! ¡Mézla! ¡Uh! ¡Y miren eso! ¡Oh! ¡Es una poción arcoiris! ¡Hey, Pikachu! ¡Tienes que probar este, viejo! ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Pikachu! ¿Estás bien? ¡Wow! ¡Parece un arcoiris! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Esto no es bueno! ¡Oh, viejo! ¡Qué doctor O! ¡Ve esto! ¡Wow! ¡Se enojará mucho! ¡Uh! ¡Pero miren eso! ¡Dinosaur! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Reconozco a este! ¡Debo regresar al ascensor! ¡Oh, Pikachu! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué te pasó, amigo? ¡Vamos para abajo! De hecho, ¿sabes qué? Realmente te ves muy cool. Ok, ven para acá. Tenemos que desbloquear a más de tus amigos, ¿ah? Ok, justo por aquí hay otro Pikachu que se ve un poquito extraño. Ok, ¿cuál está más raro, chicos? ¿El de verde o el de arcoiris? Posten un comentario debajo. ¿Saben qué? Creo que este es el real. No, sé que este es el real. Así que tal vez deba darle a este... ¡Un golpe! ¡Wow! ¡Un golpecito! ¡Y fue de a mentiritas! Ok, Pika, chécate esto. ¡Y eso nos consigue! ¡Y lo nuevo! ¡Wow! ¡Lucario! ¡Wow, eso es genial! ¿Puedo tocar esto? ¡Oh, oh! Tal vez no debí tocarlo. ¡No! ¡Vamos, Pikachu! ¡No! ¡Ese está tan cool! ¡Yo! ¿Pero qué tenemos que hacer de este lado? Es como una caja o algo. Aguarda, ¿tiene botones encima? ¡Pikachu! Te voy a meter a la caja justo por aquí. Bien. Y voy a apretar unos botones, ¿ok? ¡Apretemos el verde! ¡Vamos! ¿Qué fue eso? ¿Otra vez? ¡Wow! ¡Es como electricidad! Muy bien. ¿Qué hay del botón rosa? ¡Vamos! ¡También electricidad! Bien, ahora con el azul. ¡Azul, azul, azul! ¡Wow! ¡Esos son muchos truenos! ¡Santo cielo! Espera, hay un color más que debo apretar. ¡Oye, ¿estás bien? ¿Todo bien, cierto? Bien, veamos. Ahora tengo que presionar el botón rojo. Justo así. Ok, ¿estás bien? ¡Wow! ¡Oh, oh! ¡Lo hiciste! ¡Chéquense esto! Tenemos a... ¿Miluta? ¿Qué? Chicos, de nuevo, nunca he visto a este. ¡Me gusta! ¡Me encanta! ¡Vamos, Pikachu! ¡Mira, tenemos estos meteoritos gigantes arriba! ¡Ah, sí los estás mirando! ¡Bien hecho! Así que lo que tenemos que hacer es dispararle a todo. ¡Oh, yeah! ¡Je, je, 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 je! ¡Y dispara! ¡Oh, mira eso! ¡Piu! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Hasta la estoy pegando! ¡Oh, lo siento, Pikachu! ¡No, estás bien! ¡Eres un buen chico! ¡Aquí vamos! ¡Dispara! ¡Bank, bank, bank, bank! ¡Oh, yeah! ¡A eso me refiero! ¡Boom! ¡Oh, oh, oh! ¡Están todo por ahí arriba! ¡Yep! ¡Ah, pero yo puedo con esto! ¡Y ahí está el último! ¡Vamos! ¡Y ya viene bajando! ¡Nada solo explotaron! ¡Así como plop! ¡Eso fue muy cool! ¿Podemos abrir esto? ¡Oh! ¡Sí, podemos! ¡Rayquaza! ¡¿Cómo creen?! ¡Este es uno de los más cool que jamás he visto! ¡No, no! ¡Lo siento, Pikachu! ¡Tú eres definitivamente el más cool de todos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora ven conmigo! ¡Vamos a echarle un vistazo a este gigantesco Pokémon! ¡Pero aún está atorado en esa bóveda o algo! ¡Oh, pero mira esto! ¡Tiene una cubeta y un tanque gigante! ¡Ok, entonces tal vez si lleno la cubeta! ¡Uh, mira eso! ¡Eh, ¿quieres un troquito de agua? ¡No, no, 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 no! ¡Vamos a llenar el tanque con esto! ¡Ok, veamos! ¡Subiré por aquí y lo tiro por aquí! ¡Eh, eh, eh! ¡¿Por qué se atoró mi agua?! ¡Oh, espera, sí funciona! ¡Solo tengo que ponerlo por ahí! ¡Oh, miren eso! ¡Oh, muy bien! ¡Oh, pero estamos sumergiendo esta bola por aquí! ¡Además, esa no es una cosita! ¡Esa es una cosota! ¡Bien, hay que llenar esto! ¡Jo, necesitamos mucha agua para este chico, creo! ¡Este va a ser 100% uno de agua! ¡Esto será tan emocionante! ¡Bien, aquí vamos! ¡Ya casi está todo lleno! ¡Solo ya! ¡Poquito más! ¡Creo que con eso! ¡Ok, todavía no... ¡Todavía no pasa nada! ¡Vamos, sal de ahí! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Está salpicando del tanque! ¡Joe, qué clase de agua es esta, Pikachu! ¡Parece más gelatina que agua, creo! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Oh, Dios santo, pero cuánta más agua llevas! ¡Wow! ¡El tanque! ¡Ey, es Whopper! ¡¿Cómo creen?! ¡Oh, y tú vives en esta gigantesca pecera! ¡Aguarda un minuto! ¡Pikachu! ¡Veo, veo algo por allá! ¡A través de la pecera! ¡Justo por allá! ¡Oh, oh! ¡Eso no se ve nada bien! ¡Wow! ¡Aguarda! ¡Hay una pistola aquí! ¡Ah, Pikachu! ¡Creo que algo realmente muy malo pasó aquí! ¡Oh, no! ¡Es Ash! ¡Porque está en el suelo! ¡Oh, viejo! ¡Te voy a bajar por aquí, Pika! ¡Ah, ¿estás bien, amigo? ¡Pues tiene los ojos abiertos, así que debe estar bien! ¡Uh, ¿qué es esto? ¿Qué impresionó esto? ¡Oh, con esto damos toques! ¡Ah, ah, lo puedo revivir! ¡Y, wow! ¡Wow! ¡No, cielos! ¡Ah, ¿estás bien de nuevo? ¡Wow! ¡Eso fue eléctrico! ¿Qué? ¡Tú también pudiste haberlo hecho! ¡Lo hicimos juntos! ¡Venga ese puño! ¡Oh! ¡Es Rowlet! ¡Oh, mira eso! ¡Cool! ¡Muy bien! ¡Me gusta este! ¡Pero aún ningún gran Pokémon! ¡De hecho, creo que puedo verlo! ¿Tú también puedes verlo? ¡Sí, pero no sé qué sea eso! ¡Bien, Pikachu! Lo que sí es que tenemos un blaster, así que... ¡Seguro tenemos que dispararle algo! ¡Así que me iré por aquí! ¡Espérame aquí, ¿ok? ¡Eh, ya guardo un minuto! ¡Son un montón de Pikachus más! ¡Pero por qué también son de arcoiris! ¡Eso es tan extraño! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Seguro hay más falsos! ¡Hay que sacarlos de aquí! ¡Hay un montón de electricidad por aquí! ¡Santo cielo! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Derribé a este! ¿Dónde se fue? ¡Hola! ¡Oh, viejo! ¡Eso es malo! ¿Qué, agarramos a este? ¡Piu! 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 ¡Fuera de aquí! ¡Falso! ¡Yeah! ¡No! ¡Tenemos que derribar al último! ¡Eso es! ¡Wow! ¿Acaba de meterse a la jaula? ¡En fin! ¡Wow! ¡Oh! ¡Conseguimos uno nuevo! ¡Es exactos, por supuesto! ¡Wow! ¡Muy bien, Pikachu! ¡Un eléctrico más! ¡Sí, electricidad! Pero creo que lo que tenemos que hacer es entrar de nuevo al ascensor. Te voy a poner aquí abajo tantito, mi querido amigo. ¡Bum! ¡Vamos de vuelta! ¡Oh, mírenlo! ¡Es tan adorable! Muy bien, vamos. Así que para la pista de baile necesitas... ¡Unas gafas! ¡Pero solo tengo un par! ¡Mira, aquí tienes! ¡Te ves genial! ¡Ah, pero está bien! ¡Te puedo traer conmigo, ¿cierto? ¡Aquí estamos! ¡Wow! ¡Mira esto! ¡Tenemos unas figuras por aquí! ¡Bueno, son... ¡Son hologramas! ¡Ah, sí! Creo que tenemos que encontrarlos. ¡Y solo montarlos aquí! ¡Wow! ¿A qué arena pertenece esto? ¡Oh, gimnasio! ¡Aquí hay otro! ¡Y otro! ¡Muy bien! Ok, Pikachu, vamos a subirlos aquí. Veamos si... Podemos conseguir a otro de tus amigos. Escudos de gimnasio recolectados y... ¡Wow! ¡Magikarp! ¡Wow! ¡Sí! ¡Oh, ese es uno de mis favoritos! ¡Tú eres tan... Pues... ¡inútil! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Mira esto! Pikachu, tenemos tres preguntas. ¿Qué tipo de Pokémon es Pikachu? Ah, no lo sé. Amarillo rojo. Estuvo mal. ¡No! ¡Él es eléctrico! ¿Y? ¡Ja, ja! ¡Lo tenemos! ¡Ah, muy bien! ¿A cuál se le conoce como la Tortuga Pequeña? ¡No! ¡Ese tiene que ser Squirtle! ¡Hey! ¡Lo tenemos! Ok, última pregunta. ¡Hey, Pika! ¡Ponte muy abusado! ¿Cuál es el nombre del primero? ¡Oh! ¿Es acaso Charmander? ¡No! ¡No es Charmander! Ah, ¿es Pikachu? ¡No! ¡No! ¡Ese tampoco es! ¡No! ¡Aguarda! ¡Es el del segundo piso! ¡Um, um, um! ¡Bulbasaur! ¡Hey! ¡Las tenemos todas buenas! ¿Eso significa que obtenemos? ¡Uh! ¡A la Kazam! ¡Wow! ¡Tú siempre has sido uno de los más cool de todos los tiempos! ¡Oh, esto es genial! ¡Pikachu, tenemos que salir de aquí, amigo! ¡De regreso al ascensor! ¡Ja, ja! ¡Eso es! ¡Ahora somos mejores, amigos! ¡Ven, vamos! ¡Aquí atrás tenemos unos cuantos más! ¡Pero realmente no sabía qué hacer! ¡Mira, solo son un montón de espejos! ¡Pero no sirven! ¡Ah! ¡Inservibles! ¡Wow! ¡Santo cielo! ¡Ese fue un gran golpe! ¡Lamento que hayas visto eso! ¡Aguarda un minuto! ¿Hay alguno que tenga que ver con estos espejos? ¡Wupau! ¡Tiene que haber! ¡Wow! ¡Cuidado, Pikachu! ¡Lo siento, amigo! ¿Estás bien? ¡Sí, sí, estás bien! ¡Ok, te pondré por aquí! ¡Y ¡pau! ¡Yeah! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Otro! ¡Vamos! ¡Esto está! ¡Wow! ¡Ese de verdad salió volando! ¿Estás a salvo? ¡Mira, te pondré por aquí! ¡Porque esto, ah! ¡Se está poniendo algo loco! ¡Wupau! ¡Ok! ¡Ahí están los espejos! ¡Conseguimos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Espera! ¿Tu nombre es Gengar? ¡Conozco a este Pokémon! ¡Pero no sabía que su nombre era Gengar! ¡Wow! ¡Pero él es muy oscuro, ¿cierto? ¡Oh! ¡Pikachu! ¡Creo que tenemos a uno más por aquí! ¡Y deberíamos poder desbloquear a ese que está por allá, ¿cierto? ¡Oh! ¡Yeah! Así que tenemos lo que parece un... ¿Libro? Con unas extrañas... ¡Oh! ¡Aguarda! ¡Figuras de texto! Creo que vi esto en esta tarjeta que encontré. ¡Estaba por allá atrás! Bien, así que tenemos estos símbolos extraños. Y aparentemente cada símbolo representa una letra normal. Bien, así que tenemos una especie de... ¿Curva? ¡Esa es J! Luego otra muy parecida. I. Ok, J-I. R. Luego A. C. Y esta es H. Bien, y la última es I. Es como Jirachi. ¡Wow! ¡Santo cielo! Creo, creo que sí es. Um, ese es... ¿Ese es siquiera uno real? No lo sé, Pika. Este se ve medio... medio raro. ¡Wow! ¿Qué está pasando por allá? ¿Hola? ¿Pikachu, escuchaste eso? Me apuesto que sí, con esas orejotas gigantes que tienes. ¡Oh, viejo! ¡Esta cosa se va a abrir! ¿Pero cuál de todos va a ser? ¡Wow! ¡Wow! ¡Es como un Ultra Cherry Zard! ¡Genial! Bien, chicos, vean estos videos en pantalla y nosotros, allá nos vemos.